Lo que quiere, lo decide, si tu quieres, te suicida No caigas en sus redes sin diferencia Tú puedes, háztelo todo bien, va a estar a gusto siempre ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Solo pensarlo alguna vez, no pasará de ser el típico acertijo sin respuesta Y esto apesta, un propósito de vida triste Mucha gente tirará todo por la borda al primer despiste Seguro Dios añora profundidad en todo lo que hacemos superficial Para dar más poder a cualquier multinacional Sin darte cuenta motivaciones personales en pañales Si tú no luchas por ella, no va a venir nadie a empujarte Y quizá pujar pa' maltratarte Hay par de listos tontos, petando listas Y dispuestos a ignorar tu persona No eres más que algo que funciona con pilas Si no te miras, no avanzarás a ser locura A cambio de dinero, pero no es lo primero Claro que no, yo tengo planes Acabaremos todos los proyectos Evolucionar, hacer lo que salga del cuerpo Pa' estar contento ¿Qué quieres? Es la pregunta que me gusta hacer Va a ver el grado de autoengaño que poseer Tu voz es el reflejo de que no hay seguridad en tus palabras Casi te sirve de algo, pero es de cobarde ir pa' atrás Pasado al pasado o acabarás a cuatro patas Cada día más demacrado Piensa rápido, creo que esta vida es única Hay que sentir las cosas como si no las hubieras hecho nunca Aprovechar cada momento y no es un tópico Si nadie acaba haciéndolo con el consentimiento de la ley Quedará en la constante utopía Por cumplir por los amantes de la vida Y suspira por el tiempo que nos queda Esto de que me haya y cobayas van pa' acá y pa' allá Pensando que aportan algo Solo es una ilusión, el yo me salgo Bájate de ahí, de ese falso pedestal que te has creado Nubla tu vista y no te deja ver el mundo Verás mil delicias, disfrútala Queda poco tiempo, puedes morir Disfrútala Lo que quieres, lo decides Si tú quieres, te suicidas No caigas en sus redes Sin diferencia, tú puedes Háztelo todo bien Pa' estar a gusto siempre ¿Qué quieres? La clave Lo que quieres, lo decides Si tú quieres, te suicidas No caigas en sus redes Sin diferencia, tú puedes Háztelo todo bien Pa' estar a gusto siempre ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Si tú quieres gozar Te propongo buena música Sensaciones infinitas No lo dudes ni un momento Ves a un concierto de alguien que guste Apartate de modas Lo que puedas Solo que te deje tu personalidad Convéncete a ti mismo De las cosas positivas ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Mucho dinero? ¿Drogas tía? Original Pero luego pasa el tiempo y te aburres Si ves que no has hecho mucho Y que eres tonto Y te deprime La receta Que tu mente se consume Como un peta con toda mi gente O sea, al instante Si no calibras tus virtudes Tus defectos y parante A buscar algo al alcance De mi mayor salto Creo que puedo llegar hasta ahí Si no puedes me alargo Lo importante es ser insistente En la calle mirar de frente Por si acaso el payaso Hacése respetar donde vayas Y no te callas Ya que ellos sin autoridad Te echaron a los cobardes No escondas la mano Luego vuelve el problema Y te estalla en la cara y arde Alarte de una supuesta sabiduría Dentro de tu microespacio Lo eres todo Como María ¿Qué quiere? María Paréntesis Creo que los más que han pensado En lo largo de la historia Al final cayeron Como todos Y conscientes de que no sabemos nada Diga lo que diga Nunca encuentras la verdad De tus auténticas incógnitas Respirar Es aroma a incertidumbre Será nuestro castigo Por todo lo destruido Un bergamino perdido El que nos hace sufrir La ausencia de un libre de influencias Y real que quieres Piénsalo En serio Podrás vivir como un parásito Pero no sin un propósito Cabalgas con nalgadas del jinete Y no es lo lógico Y yo voto Al mirar el combustible universal Que ya es la pasta Y ver que la masa pasa Triste Lo que quieres Lo decide Si tú quieres Te suicidas No caigas en su red Sin diferencia Tú puedes Háztelo todo bien Va a estar a gusto siempre ¿Qué quieres? Aclavia Lo que quieres Lo decide Si tú quieres Te suicidas No caigas en su red Sin diferencia Tú puedes Háztelo todo bien Va a estar a gusto siempre ¿Qué quieres? Aclavia Aspirar algo bonito Para ti en este momento Siempre resulta un tanto falso Interfieres miles de vínculos personales Discustanciales Que dan cambiar de bando Juega con ellos Y podrás construir Un abanico De posibles personalidades A ver Tu influencia Construye tu persona Sin ella si puede Haz caso a los sabios Tú descubriste Ya sabía No eres tú y el mundo O eres tú y el mundo ¿Qué quieres? Si quieres algo Pido Pido Pido